1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! 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 Detrás de la vieja la que quiero tanto Yo tuve también otra madre primera La misma mujer con el vientre más ancho El pelo más blanco, la ruga más bella Detrás de la vieja y delante del niño Oí a la eterna canción de otra generación más sencilla y humana El pan presidía el mantel con olor a mujer con corona de trigo El on no tostaba el amor y llegaba el calor a los pies de la cama La mujer, la última mujer y la primera del último siglo con el que se fue Una tarde vencida como la marea dejando encendida la luz de la vida Que siempre camina delante del pie Y el corazón infinito que llevo conmigo colgando a la espalda Como un ángel de la guarda Que no me deja caer Una madre es la que te pare Y en su pecho te amamanta La que aleja de ti los males y los demonios espanta La que te lava las heridas La que vigila tu alcoba La que te devuelve la vida cuando alguien te la roba Pero también fue tu madre la que a la luz de la luna Con su ternura implacable besó tu cuerpo en tu cura Y aunque con tu juventud el mundo se le hizo tarde Nunca pudo abandonarte ni la abandonaste tú Porque madre fue también la que te guardó el secreto Del primer cigarro aquel y de aquel amor primero Que madre hay más de una y no es la madre de Dios Te contando a mi abuela ya tengo dos Y las dos me dan siempre el mismo consuelo Te contando a mi abuela Tengo una madre en la tierra Y la otra en el cielo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pescando en la piel de su roca de la mar, se hace saber por sentencia divina que en aquella esquina el mundo se acaba. Mujer que desnuda su pecho y su vientre, deja toda la tarde caer para quien quiera ver desde aquel balneario. Mujer convertida en ciudad que devora en el mar hasta el sol de poniente. Mujer que provoca que un dios pegan su tentación detrás del campanario. De pasión, leyendas de pasión, mil ochocientos millones de cuentos de constitución. De la sangre de pepa, la republicana, la más gaditana. Historia de espuma convertida en cuna de la libertad. He traducido, resulta que aquí no un plus ultra y eso es lo que hay, que para mentiras hay. Yo que te voy a contar tanto canto para la playa, por la que el atro se esconde. Cuando ya desde las murallas no se ve ni al horizonte. Que ya no hay barquitos de vela, todas las troneras vacías. Ni en las torres hay sentinelas, ni en las calles alegría. ¿Para qué hablar de otro siglo? ¿Para qué tantos poemas? Si más allá de los libros, a mí se muere de vela. ¿Para qué tanto esplendor en tanta fotografía? Si ya la melancolía es el único dolor. Dejarse ya de carbar y de levantar más tumba. Que de tanta antigüedad la ciudad se me derrumba. Ni la Virgen de la Palma nos libra del temporal. Así que dejarse ya de rezar que los maremotos no se desnudan. Gaditano despierta y por favor no consienta. Que tu cabis se rumba. ¡Suscríbete al canal! La vida es la fábula de dos hermanos. El sueño de un dios que reparte a la suerte. ¿A cuál de los dos toca ser el tirano? ¿Y a cuál el esclavo que sirve a la muerte? La vida de esclavo es la vida más bella. Calabar el amor de verdad y enseguida a chandar por las calles del barrio. Andar, que salir a buscar al amante en el mar y al amigo en la escuela. Vivir sin dejar de sentir que para ser feliz basta lo necesario. Sabana, habiendo sabana, habiendo luna, mantel y guitarra para la canción. Aventura en el alma y un y en los portales, ternuras finales. Y cien canabares que siempre se clave en el corazón. Y sin un dios que te pida lo que la otra vida te está reservando. Mientras sigamos cantando. No hace falta la canción. ¡Qué bonito es vivir la vida! La que camina sin leyes, la de la gente más sencilla. La que soñaron los reyes, la que no usa más uniforme. Quiere de su piel de canela, la que no necesita hora de mi reloj en mi sirena. La de los niños corriendo, la de los hombres pescando, la de la tarde muriendo y el horizonte sangrando. La de la luna de miel, cada noche en cada alcoba, donde los ladrones roban los tesoros del placer. Lástima de despertar, de esa vida que soñaba. Pero en la fábula al final, el tirano siempre gana. Llevo una gorra de plato, llevo una constitución, llevo una gaviota sin corazón, con una rosa roja desesperada. Es un castigo eterno, pero donde haya un gobierno, nuestra vida se acaba. Llegando a las puertas de vuestra tacita, Tras peregrinar, por mi largo camino, mirando hacia atrás, entre lágrimas vivas, de Cádiz se iba, otro peregrino. Pero él caminaba en sentido contrario, y con rabia en el corazón, su lamento sonó, ¡ay malvita mi suerte! Y tierra, mi vida, mi ser, donde vuelvo a nacer y a sentir a mi lario. De ti, me despido de ti, no seré más feliz, si no vuelvo a quererte. Peregrino, dijo peregrino, tú que digas la suerte que tengo yo de ser de aquí. Me avergüenza decirte que los carnavales de nada me valen, si quiero un futuro y no ser un pobre ni un esclavo más. La manta y la carretera y la tierra extranjera me están esperando, que en la calle está cantando. Ya no aguanto el desforal de su tierra, sé que la gente se vaciló, necesita. Pero si has tenido la suerte de nacer en la casita, mira cómo será la pena, cuando se marcha un paisano, que en las olas de la mar suena requiem por un gaditano. No es solo por la familia, no es solo por los amigos, que gente buena y sencilla se encuentra en todos los sitios, yo no te lo sé explicar, dicen que es como la muerte, que al salir de cádiz siente que la vida se te va. Y tiene que ser así, yo nunca lo había vivido, pero ya dentro de mí siento los escalofríos, las sendes se me comerán, se para mi corazón, y antes de decirte el último adiós, solo pido que oigas el canto mío. Peregrino que llega, que sea feliz en mi tierra, que yo ya la he perdido. Aplausos 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 ¡Vamos! De los siete días que estuvo creando la luna y el sol, cordilleras y valles, el bueno de Dios. Este mundo malvado debió terminarlo con los animales, seguro que siempre soñaste conmigo. Con ser, tiburón sin morder, gato sin cascabel, gallo de la mañana. Sentir como orca o delfín, que delante de ti el mar es infinito. Y el mar fue a la vida real, toda la libertad repartida en tu sala. Búfalo, ser como un búfalo, con su bravura, montaña y llanura. Ser el rey león, ser el lobo que aúlla con la luna llena, serpiente, pantera. Ser galgo y hormiga y una colombrina para regresar. Cada jornada es unido y darnos el pico como una paloma, que aquí nadie te traiciona y que el mundo es de verdad. Pero al ver que los animales viven tan de maravillas, que no hay dioses ni majestades, que los pongan de rodillas a su imagen y semeanza. Fue cuando Dios hizo al hombre, para presumir de una raza, que diera gloria a su nombre. Y le dio la inteligencia y lo fue multiplicando, y así llenó nuestra tierra, de sangre, sudor y llanto. Con la mano de Caín, a su hermano dio la muerte, y lo dejo nuestra suerte, hasta que llegara el fin. Y antes de que llegue el fin, quiero irme al horizonte. Y como animal vivir, en la playa o en el monte, cerca del agua salada, cerca de la libertad, cerca de los árboles sin parar. Cerca de un lugar, no me importa dónde, hasta cerca del reino, ese que llama infierno. Cerca de un lugar, pero lejos de donde. Cerca de un lugar, no me importa dónde. Tú vete conmigo, que sobra futuro, te voy a enseñar. sin pamplina ni escuela, hacer carnaval a la vieja manela, y ten por seguro que es otra cantera, yo pongo el veneno tu sangre caliente, verás que después lo demás a la orilla del mar es darle a la guitarra, verás que después lo demás es sentir el compás y el calor de la gente, verás que empezando a sonar la música detrás solapa las palabras, que cantar tú tienes que cantar con la pureza que brota del alma de cualquier chaval, el deseo de un mundo más justo y más libre, el mundo imposible que el hombre merece ya, solo tú puedes hacer realidad, pa' cuando escuchen tu canto con cara de espanto, tú digas sin miedo, amigos y compañeros, esto es el carnaval y a esa guiña que sus andares le están quitando el sentido, me asubera tararearle, si yo pudiera amor mío, traería pa' ti un diamante, pero como soy tan pobre, ahora tengo que enamorarte, cantándote un paso doble, quédate con las canciones, la gloria tal quien las quiera, que el grito de campeones, ya se lo gana cualquiera, porque en toda la ciudad, más campeones no hay, que los que le dan a caír, carnaval es de verdad, carnaval es libertad, sin mentira y sin escuela, ese es el que hay que enseñar, para que nunca se muera, ese de música y letra, ese que va de verdad, que se acompaña como una enfermedad, eso es lo que se canta de esta manera, con esos carnavales, seguro que los chavales, nunca falta cancela.